Hola, les damos la bienvenida a este vlog, el vlog de mamá. Este video se va a tratar sobre la maternidad y algunos consejos y tips que les voy a brindar para quitarnos esos mitos y esos miedos que a veces nos rodean por ser papás primerizos. Y pues sí, ella es la motivación para hacer este video y este canal. ¿Empezamos? ¡Bravo! Así es, empezamos este video hablando sobre la llegada del bebé. No tengan miedo, papás. Desde el primer día que nació Vanessa, dije, no voy a tener miedo. Entre más miedo, siento que iba a ser una mamá insegura, una mamá que no iba a poder hacerlo, una mamá que a lo mejor no está haciendo bien las cosas, pero no, no papás, no se trata de eso. De tener esa esencia de decir, yo puedo, yo sé que lo estoy haciendo bien. No venimos con un instructivo de, ay, ¿cómo debo de ser mamá? Así, ¿cómo debo de ser papá? Eso lo vamos aprendiendo conforme a la marcha de nuestro hijo. Igual nuestro pequeño o pequeña no tiene un instructivo de, si llora es porque le pasa esto, si llora es porque... no. Realmente es una tarea difícil. Conforme van pasando las etapas de tu hijo, tú vas aprendiendo. La llegada del bebé es algo maravilloso y más cuando ya vas a tu casa y te tienes que ser responsable, tu mamá, tu papá, de tu bebé. Ya no hay enfermeras, ya no hay doctores, ya no hay nada. ¿Qué hay que hacer? Informarse, leer y quitarte esos mitos que existen alrededor de todo el mundo que realmente no nos ayudan en nada. Les recomiendo mucho que lean, que busquen información. A mí esto de ser mamá me enseñó a saber los límites, a quitarme el miedo, a tener mucha valentía sobre mi hija y sobre la vida. Yo creo que a lo mejor muchos no saben que el llanto tiene diferentes tonos, que como papás a su vez los van a ir conociendo. Un llanto por comida, un llanto por el cambio de pañal, un llanto por la necesidad de estar contigo, que lo traigas cargando en brazos o mejor aún, no sé si han visto los famosos fulares, el canguro ergonómico, todos esos son muy útiles para traer a tu bebé cargando cuando él necesita que lo quieras tener pegado a ti, porque sé que a lo mejor el brazo cansa. Es aquí cuando ustedes deben de aprender de estar atentos a los llamados de tu bebé al llanto. Recuerden que cada bebé es diferente y no debemos de comparar a un bebé con el de otro, ni con el de la vecina, ni con el de la amiguita, nada. Tu bebé es tu bebé y es único, entonces debemos de tener mucha atención en eso. Me hicieron cesárea por motivos de que yo no aguantaba las contracciones, me pusieron el famoso cinturón en la pancita, lo que es para contar las contracciones, si sentí el corazoncito de mi hija. No dilaté lo suficiente para que fuera parto natural, lo cual me puso de nervios, pero me tranquilicé porque sé que una cesárea conlleva a la epidural, un poco más fuerte. Entonces dije, Paola, consérdate, van a ser tu hija ya, no te bloquees, porque si no se va a poner más grave la situación. Pues sí, me atendieron rapidísimo en el hospital, fueron muy buenas las enfermeras al momento de ponerme el suero. Total, o sea, nació mi bebé, no lloro como todos los bebés cuando nacen y salen llorando, mi hija, ¿no? Tardó un poquito. Gracias a Dios todo salió bien, mi hija estaba fuerte, estaba sana, pues no tenía más ganas que de verla y de abrazarla. Me la dieron, la abracé, la besé, le dije ya con mamá, ya con papá. Total, realmente fue algo maravilloso, algo hermoso que no puedo explicarlo. O sea, sientes unas vibras que dices, wow, no lo puedo creer. Pude crear a este bebé tan hermoso y tan maravilloso. Realmente esas son experiencias únicas que te quedas tanto en el corazón y te la quedas grabada en tu cabeza para toda la vida. Nunca vas a olvidar ese momento, nunca. Y bueno, en el video anterior hablé sobre el calostro y la bajada de la leche. Pero ¿sabes cómo puedes tener una buena producción de leche? Pégate a tu hijo en tu pecho y él hará esa función mágica de extraer la leche. Conforme vaya succionando, tu hijo tomará leche, leche, leche por horas y horas. No se preocupe de que a lo mejor tu bebé no se llena y por eso está pegado al pecho, no, no, no. Esto es así porque tu bebé acaba de nacer, su estomaguito es tan diminuto que a lo mejor sí se llena. Pero nuestro cuerpo es tan sabio y tan inteligente que sabe hasta qué momento saciar a nuestro bebé. ¿Y saben de qué es la leche? O más bien saben cómo se produce la leche. La leche es sangre. Cada vez que late tu corazón, tu leche se va a estar regenerando, renovando, o sea, no va a haber leche mala. Las maravillas de la leche le brinda a tu hijo nutrientes y le aporta mucha grasa, lo que la leche materna contiene mucha grasa. Recuerden, contiene lactosa. Hay casos donde los bebés son alérgicos a la lactosa. Aquí hay dos puntos. A la lactosa, a lo que mamá consume, ya sea leche de vaca, queso de vaca, huevo. Eso sí, te puedo creer que a lo mejor tu hijo sea alérgico a la lactosa. Y la otra es que sea alérgico a tu leche. Pero esos son casos extremos que podemos llegar a ver, sí. Pero la mejor recomendación que les puedo hacer es ver a tu pediatra, consultarlo y tocarles el tema de por qué mi hijo está presentando alergias a mi leche. Y también, eso sí, un buen pediatra que sepa sobre lactancia materna. Como les dije, sobre la leche materna es alto en grasa, alto en nutrientes, alto en lacheoso, contiene mucha agua, lo cual ayuda a tu bebé. También es muy alta en proteger a tu bebé para hacer anticuerpos y no se te enferme sobre gripe, diarrea, etc. También quería hacerles algún comentario sobre las mamás que a veces se frustran o que se les hace cansado la lactancia materna. No tiren la toalla, que aquí estoy yo también para apoyarlas, para decirles, mamá, sí pueden, lo están haciendo muy bien. Se nos hace fácil decir, ay, pues le doy fórmula, es que no le llena mi pecho y pues me siento más cómoda. O sea, respeta eso, pero siento que estás perdiendo esa conexión con tu hijo, entre mamá e hijo. Cargarlo, darle pecho, brindarle seguridad, háganlo con amor. Esto es algo que la vida nos dio y que Dios nos hizo perfectos para poder darle vida a alguien más. Háganlo con amor, con paciencia, con respeto, con cariño. Si quieres tener un bebé sano, mi recomendación como mamá es brindarle leche materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida a tu bebé. Ahora comenzamos un poco con la maternidad. Y sí, la maternidad es un tema que hoy en día en el siglo XXI ya es más hablado y eso me da mucho gusto. O sea, ya integramos al papá. Entonces ya el papá está más metido en la maternidad, más metido en el tema del bebé, más metido en el tema de lactancia, más metido en el cambio de pañal. Porque a mi esposo realmente lo he visto y lo he hecho excelente. O sea, ha cambiado el pañal con papá, ha cambiado el pañal con pipí cuando nunca en su vida había cambiado un pañal. Y lo veo y digo, wow, o sea, felicidades. Estoy orgullosa de lo que he estado haciendo como mamá y de lo que él está haciendo como papá. Realmente no me arrepiento de nada. O sea, realmente creo que es algo satisfactorio que veremos con nuestra hija conforme vaya creciendo. Ten en cuenta que a veces pueden llegarte personas de, no es que no lo estás haciendo bien. O no es que sí no va. O no es que yo en mi tiempo. Y te hacen dudar a veces de, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal. No, hazlo como tu instinto te lo está diciendo a ti. Pero sí papás, no tengan ese miedo. No se juzguen a sí mismos en decir, es que chín, ya la regué, lo hice mal. Habrá momentos en los que sí haremos algo mal con nuestro bebé y nos sentiremos culpables. No nos sentamos así. O sea, son momentos, son etapas que estamos aprendiendo. Ustedes síganlo, no quiten el dedo del renglón. Háganlo y ya verán los resultados. O sea, no hay por qué frustrarse cuando hacemos algo mal. O sea, la vida está para estarnos enseñando y enseñando y enseñando. Entonces, no se preocupen. Ustedes tienen las todas de ganar con sus pequeños, como yo. Yo estaba teniendo miedo de hacer videos de, ay no, qué miedo, qué va a decir la gente. Y no. Y mírenme ahora, gracias a mi pequeña, estoy aquí sentada con ustedes platicando sobre mi experiencia y consejos. Que en algún momento de mi vida me han ayudado mucho y estoy agradecida con esto. No queda más que decir que papás, ustedes pueden, son los mejores para sus hijos. No se frustren, busquen ayuda. No se olviden de que hay mucha gente que también está aquí para apoyarnos. Somos una comunidad de mamás que queremos salir adelante, que queremos quitar esos tabús sobre la lactancia, sobre la maternidad, sobre el cuidado de tu hijo. O sea, esto es grande y quiero que llegue a mucha gente, a muchas mamás primerizas que no saben qué hacer, que están en un shock de, o sea, no, no, no. Quiero que esto les sirva como herramienta y que ustedes se la crean, que son papás y que tienen que ser responsables con sus hijos. Créansela, tómensele en serio, porque esto no es un juego de la mamá y el papá y la casita, no. Este es un juego real y hay que creernos que somos papás, que tenemos responsabilidad, que tenemos una gran virtud con nuestra hija, que le tenemos que enseñar mucho, 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 mucho que hay en este mundo y en esta vida. Este blog está abierto para papás, mamás que quieran escribirme, que quieran saber sobre algún tema. Escríbanme y yo se los daré con mucho gusto, les escribiré, les contestaré. Me tomaré la molestia de leer, de buscar sobre el tema que ustedes tienen dudas. Para eso estoy yo aquí, para ayudarles. Esto es lo que el blog de mamá quiere brindarles a ustedes. Espero y se suscriban. No olviden darle me gusta a la página en Facebook, el blog de mamá, donde estoy subiendo reseñas cada día y también ahí los lunes estaré subiendo reseñas sobre lactancia materna, nada más. Ok, los espero y les mando un beso y cuídense mucho. ¡Hasta la próxima!